¿Dónde, Gabriela? Yo quiero comprar comida. Gabriela, por favor, yo quiero comprar comida, por favor. ¿Tiene algo para vender? ¿Tiene cosas? Venga, venga con sus cosas. Yo tengo hambre, por favor. ¿Puedes vender? ¿Qué tienes? ¿Tiene comida para vender? Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué es? Yo quiero uno. Ok, gracias. ¿Quiere algo más? Sí. Ah, yo quiero dos. ¿Dos? Dos, por favor. Ya. Uno más. Sí. No, no. Dos. 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 Ajá, sí. Ajá, sí. Quiere dos. Listo. Uno. Dos. Ok. Yo quiero... ¿Tiene algo más? Oh, me gusta. Yo quiero uno, por favor. Gracias. Muy amado. Muy amado. Y algo más. Oh, me gusta mucho. Por favor, uno. ¿Y qué pasa? Tiene un muchacho en su casa. Una pinguina. Sí. ¿Cómo se llama de él? No, esto. Qué loco. Say bye bye, Santa. Say bye bye, Santa. Bye bye. Chao. 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 Chao.